El productor me pegué el mega baile, la verdad que bueno, esto es una fiesta aquí, me encanta como está en el estudio, pero quiero saber cómo tú vas a pasar esta navidad. Bueno, esta navidad voy a pasar en compañía de mi familia, con mi madre, con mi papá, con mi hermana, el resto de mi familia está en Quito, entonces vamos a pasar solo nosotros. ¿En serio? Pero o sea, ¿vienes de Quito para acá o de aquí? No, no, solo vamos a pasar, fin de año siempre pasamos en Quito, pero creo que este año vamos a pasar en Salinas. ¿Ya recibiste regalitos? No, aún no. ¿Qué te gustaría recibir en este 2012? Más que regalos, es los deseos, o sea, proponerte buenas cosas para el siguiente año. ¿Cuáles son tus metas para el siguiente año? Seguir ganando en mi deporte, clasificar, canotaje, seguir practicándolo muy fuerte y llegar a lograr todas las competencias del año y terminar la meta que me propuse, que es ganar Quito. Muy bien, chócala, por acá tenemos a una visita más también. Espérate, oye. Ya, me dejó con el puño estirado, pero va a estar loca. Ricardo, ya, pues hasta qué hora. No, mentira, es época de Navidad, tiempo de compartir. ¿Cómo vas a pasar la Navidad? Bueno, pues yo voy a irme a Quito, voy a pasar con mi familia, juntos, reunidos. Yo creo que Navidad es una época de paz, de unión y reconciliación, de amor con la familia, en sus hogares. Espero que todos disfruten con sus familias, que se unan, que olviden los rencores, que dejen eso a un lado, que eso hace mal. Y que se queden, ¿no? Que disfruten con mucho amor. Bueno, vamos a ver a tus compañeros, a tus amigos, cómo se vive la Navidad con sus familiares y los chicos de calle 7. Esa nota preparada por parte de la producción del Dual para ustedes. Hola, ¿qué tal chicos? Soy José Urrutia, un saludo para la gente del Dual y bueno, esta Navidad voy a pasar en familia, voy a regresar a Quito, a pasar con mi mamá y con mi hermana a una cena navideña y a disfrutar un poco con ellos, que gracias al programa no he podido...